Quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur, salió el sur Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón Del dedo, sienta la presión Respect, to all the Jamaica crew Señores han sido testigos de cómo la evolución Los ha hecho víctimas de la misma Platinum Studio, Juliet Tú sabes, King of Kings Salud el azul Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que caen en sus cuerpos esa sensación Reggaetón Viven reggaetón Del del mundo Sienta la presión Salud el azul Salud el azul Amanecí en la playa Después de parte botellas Y a mi lado la mujer más bella Seguro que no estábamos con tantos estrellas Así que bien la pasamos los dos Amanecí en la playa Con ella tirado en la arena Por un momento pensé que era una sirena Y nos sentamos juntos para ver salir el sol Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos ni lo imaginamos Pero así sucedió Esa noche que con ella salí nunca lo presentí Pero lo que pasó quisiera volverlo a vivir Estar con ella en la playa como aquella vez Que nos dejamos llevamos deseos de la piel Eso que nos pasó nunca se me olvidó Dejo de ser mi amiga esa noche de pasión Y como hago yo Si ya no puedo aguantar las ganas de hacerle el amor Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos ni lo imaginamos Pero así sucedió Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos ni lo imaginamos Pero así sucedió Y yo recuerdo cuando ella Si dame cuenta me besó Sentí como mi corazón se aceleró La luna nos vio El mar nos cantó Y en la arena perdimos el control Y entre la playa ella y yo Hay un secreto de amor Que no, que no, que no, que no Que yo no lo puedo borrar De mi mente ella sacar Pero eso que nos pasó ha sido algo tan especial No sé si ella estará pensando Igual o simplemente ella lo quisiera olvidar Pero sé que no podrá y siempre lo recordará Aquella noche ella dio la luna y el precioso mar Yo sé que este secreto siempre quedará Por toda la eternidad Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos ni lo imaginamos Pero así sucedió Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos ni lo imaginamos Pero así sucedió Porque aquí hay Porque aquí hay Entre la playa ella y yo Hay un secreto de amor Que no, que no, que no, que no se puede borrar Hoy tú chiquitito jugó contigo Y te arrogó en su senso al hechizo Hoy tú chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Hoy tu chiquitito jugó contigo Y te robó en su censo el hechizo Hoy tu chiquitito te movió al piso Se hizo tuya y suyo te hizo Es una lluvia de alcohol que te empapa Una nube de humo que te arrebata Siento el hechizo de sus ojos de gata Que te seducen y en su cara te atrapa Y según las ataca vacila contigo Y que he puesto a gata al alto tu amigo La trato de cambiar pero no lo consigo Hoy mis noticias moviendo el ombligo Y yo tan receptivo Que me tiene manso Fumando su mano porque no me alcanzo Atrapa, pasa, gansa y esa no da un paso Ese es por atraso pero me trazo Por un choconazo de beso y abrazo Nada de compromiso ese es un reemplazo Una nota loca que yo no rechazo Un fuego en la boca que me quema el paso Un dongabongazo Bojito chiquitito jugó contigo Y te embrujó en su senso al hechizo Bojito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Bojito chiquitito jugó contigo Y te embrujó en su senso al hechizo Y te embrujó en su senso al hechizo Bojito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojito brujo que a pescar te llevan Eh, eh, eh Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojito brujo que a pescar te llevan Eh, eh, eh Ojito chiquitito color verde selva Tiene lo de ella pues huele a su sena Se arrope en una hoja de miel con avena La piel de sabiamango en almíbar de canela Cautivan sus colores en su tono blanca arena Esa es una sirena que cautiva todas tus penas La nena te lleva donde no te espera Tan fiera que te mata donde quiera Viabela como todos la desean Que espera para que sea tuya y tu de ella Eso juega con tu mente hasta dejarte demente Pero que bien se siente que te eche quiente Un chiquitito jugó contigo Y te embrujó en su senso al hechizo Ojito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Ojito chiquitito jugó contigo Y te embrujó en su senso al hechizo Ojito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojito brujo que a pescar te llevan Eh, eh, eh Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojito brujo que a pescar te llevan Eh, eh, eh Oye, Antunga la Borincana Con mi cartanchana Y pa' República Dominicana Con Lunitun y Noriega Más flow, más flow Ellos creí que ellos sabían de ti Luni, jeje, jeje Fuimos a fuego Pa' todas esas choris en los New Yorkes Oye, métetele esa son batería y reggaeton Que los demás los pone carterón El saborioso El más guapachoso El que tiene a los guasones nerviosos O el chicoquipo, pellaqueo que no el loki Este caballo no corre con joqui Báilalo, nena Esto es cosa buena Pero no me hable con la boca llena Anormales Llegaron los generales Por más que trates a ti no te sale Yo lo que traigo es la saranana El que es un bocino en patagana Pa' que vacile mi cartanchana Con los mis tutos los otros mamas Pa' todas las choris en los New Yorkes Pa' los maleantes en las prisiones Más de esas dos baterías y reggaeton Que los demás los pone carterón Dice Más de esas dos baterías y reggaeton Que los demás los pone carterón Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye, metela en sazón Batería y reggaeton Que los demás los pone carterón Ese lejón Quieres cogepón Con el hijo de puta en el micrófono Tate quieto, corabina, pampillao No te duermas de ese lado, mamao En el mismo santo en veo Yo te parto Pa' que santo que yo soy el que reparto El bacalao A mí me gusta afeitao Sin el vino y a par de veces me hojao Ten cuidado, este negro está probao Desde que salí no han parao Se han emandao Los han abuchao Y hasta con hamburgues le han tirao Andan guiñao Pero no han hecho un mandao No cante bravo y son dos cagao Son dunqueao Y en abayarteao De Puerto Rico pa' to' los laos En el de sazón Batería y reggaeton Que los demás los pone carterón En el de sazón Batería y reggaeton Que los demás los pone carterón En el de sazón Batería y reggaeton Que los demás los pone carterón Me sabo loco El más guapachoso El que tiene a los cuatones nervioso Guachicoki Más payaqueo Que no es loqui Este caballo No corre con yoqui Baila lo dejas Esto es cosa buena Pero no me hable con la boca llena Adormale Llegaron los generales Por más que trates aquí no te sale Yo lo que traigo es la saranana El cabumbo si no empata gana Pa' que vacile mi carchanchan Con los ni tuntos los otros mamas Pa' to' las chorijas en los tuyos Pa' los maleantes en las prisiones Mientras le sazón Batería y reggaeton Que los demás los pone carterón Si se mete el de sazón Batería y reggaeton Que los demás los pone carterón Oye Co Calderón Si eres fotogénica Me te invito a mi pasarela Ya 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 Oye Gata a mi Mendoza Si eres fotogénica Me te invito a mi pasarela Ya 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 Gata a mi Mendoza Te invito a mi pasarela Tamicela Mela De la buena espera Bajo la luna llena En la orilla de la playa Sin ropa Sin toalla Modelador Me acapella Te quiero y espero Que lo que quiero Se me entero Llevo el perro callejeo El jardín A tidero Que espera Dale más bambú No digiero Antes que caiga un aguacero Si tu quieres Yo te doy lo que quieras Pa' la noche entera Que te de Mami dime que tu quieres Yo te doy lo que quieras Pa' la noche entera Que te de Dime que tu quieres Yo te doy lo que quieras Pa' la noche entera Pa' la noche entera Que te de Mami dime que tu quieres Yo te doy lo que quieras Pa' la noche entera Que te de En esa cama vacía En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Y tu solita ¿Quién lo diría? En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Y aquí solo Mira que ironía En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Y tu solita ¿Quién lo diría? Tengo mi cama vacía Tengo mi cama vacía Tengo mi cama vacía Y así pasa noche y día Esperando que seas mía Si eres fotogénica Ven te invito a mi pasarle Ay, 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 ay Gata vanigosa Si lo tuyo es modelar Ven te invito a mi pasarle Ay, 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 ay Gata vanigosa Mil placeres voy a hacerte sentir Mil aventuras te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir Si conmigo tú te atreves de mí Si tú quieres yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de Dime que tú quieres yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Y tú solita ¿Quién lo diría? En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Yo aquí solo Mira que dormía En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Y tú solita ¿Quién lo diría? Tengo mi cama vacía Y así pasa noche y día Esperando que seas mía Si eres fotogénica Me invito a mi pasar el Ay, 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 ay Me atrapa mi cosa Si lo tuyo es modelar Me invito a mi pasar el Ay, 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 ay Me atrapa mi cosa